Tras el apoyo la semana pasada a la directriz alcista desde finales de junio de 2016, podemos decir que el título tiene el camino despejado hasta los máximos anuales históricos en los 12,05 euros. Técnicamente la reacción alcista de la semana pasada desde la directriz alcista con origen en los mínimos de junio de 2016 es de manual. Por lo tanto podemos decir que son tres los apoyos a la directriz alcista de medio plazo, o lo que es lo mismo, en la medida en que no tengamos un precio de cierre por debajo de los mínimos de la semana pasada en los 11,20, entendemos que lo más probable es que el título se dirija a la zona de resistencia que presentan los máximos históricos, los que se marcaron a finales de 2015 en los 12,05 euros.